Me cansé. Ay, tan chévere que la estamos pasando. Mira, si hoy se celebran el Día del Amor y la Amistad. Ay, tan chévere. Siempre, pues, cuando uno está enamorado, uno por lo regular a la pareja siempre le coloca apodos cariñosos. Por ejemplo, yo a mi pareja, yo le digo, yo llego y le digo, mi conejito, porque tiene unos dientes muy bonitos. También le digo, mi gatito, porque tiene un bigote muy bonito. Y también le digo, mi burrito, porque tiene unas orejitas muy bonitas. Pero, mire, uno, yo, por ejemplo, llega el Día del Amor y Amistad y yo siempre es, ay, Diosito, Diosito, por favor, dale a mis amigas, novio. Sí, a ver si dejan de salir con el mío, por favor. Pero uno en esto se da cuenta que las amistades, las amistades a la parte de las amistades son como los senos de las mujeres. Algunos son grandes, otras son pequeñas, otras son verdaderas y la mayoría son falsas. Ya me dice, pero yo me acuerdo que uno tiene que escoger muy bien las amistades. Mi mamá me decía, piroberta, escoja muy bien sus amistades. Mire ese muchacho Milton, ese muchacho, póngale cuidado. Ejo se pinta ese pelo de colores. Esa risita toda gay que tiene. Lo que mi mamá no se daba cuenta era que la loca era yo. Pero, bueno, no le pasa eso. Pero, mira que, por ejemplo, uno empieza a mirar los regalos, ¿cierto? Los regalos. Han hecho un estudio, han hecho un estudio muy importante, ¿cierto? Para darse cuenta cuál es el regalo apropiado para la amor y amistad dependiendo de la situación sentimental. Por ejemplo, si el hombre lleva, por ejemplo, chocolates, es porque está recién tragado. Si lleva champaña, es porque está recién casado. Y si lleva un peluche de tres metros de alto, es porque está recién pillado. ¿Cierto? Porque así es... Pero, miren, uno, por ejemplo, uno mira, por ejemplo, y uno dice, ay, vamos a jugar amigos secretos. Amigos secretos, ¿cierto? Uno dice, vean que uno regaló más malos. Yo me acuerdo que una vez jugamos amigos secretos y me mandaron a preguntar a mí, mi hermano, eh... Piroberto, es que su amigo secreto quiere saber usted qué quiere de regalo. Y yo, ay, es que a mí siempre me han gustado los superhéroes. A mí me gustarían las tangas de la Capitana Marvel. Y me trajeron el regalo y cuando yo lo abrí, cuando una tanguísima grandota, yo... Me trajeron, fue, las tangas de Marvel. Entonces... ¿Ves? ¿Ves? Pero, miren, eso pasa algo que uno cuando juega amigos secretos en la empresa, uno siempre quiere que el que lo saque sea el gerente o el de la junta directiva, pero no, lo saca uno el más tacaño de la empresa, mira. Ahí me sacó el más tacaño y me dijo, vea, Piroberto, a su regalo. Y yo, ¿y qué es? Me dijo, una camiseta. Y yo, ay, sí, una camiseta clásica. Ay, sí, clásica, ¿por qué? Y me dijo, sí, porque dice serpa presidente. Entonces... Pero, miren, algo que sí yo les quiero dar un consejo. Atención, un consejo a los hombres. Hombres, hay unos hombres que, uy, no son más simples que endulzante diabético, por favor. Mucho cuidado. Yo una vez digo a los hombres, ¿cierto? Así no les nazca. En este día de amor y amistad, regalen peluches, regalen chocolates, regalen ramos de flores a esa persona que ustedes tanto aman. Eso sí, que su esposa no se vaya a dar cuenta porque se arma el problema. Buenas noches, que los bendiga. Buenas noches, que los bendiga.